B-Music con Majo Montemayor. Y bueno, el pasado martes 19 de septiembre se vivió uno de los episodios más tristes de nuestro país. Un terremoto sacudió Morelos, Puebla, Ciudad de México y sus alrededores con resultados catastróficos. A pesar de las adversidades, el pueblo mexicano ha demostrado estar más unido que nunca, mostrando de mil maneras su apoyo hacia todos los afectados. Durante años, México ha sido una de las mayores plataformas de apoyo a la música electrónica por lo que diversos medios nos unimos con una imagen para hacer conciencia en los DJs a los que tanto hemos apoyado y que ellos pudieran enterarse de lo que pasó por acá y también ayudarnos a difundir este mensaje. El resultado ha sido verdaderamente increíble. DJs como Tiesto, Carnage, Dash Berlin, DJ Isaac, Binay, Armin Bamburen y Danik se han unido a la causa donando. Además de los cientos de mensajes de apoyo que hemos recibido por parte de varios exponentes del género. Pero lo mejor de todo es que dicen que hay muchísimos DJs que nos siguen apoyando y donando, aunque no estén alardeando de ello en sus redes sociales. Así que a todos de corazón y de parte de todos los medios de música electrónica, muchas gracias. B-Music con Majo Montemayor, lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche, por EXA TV.